Cacerío Las Mesas desde el 6 de febrero del 2020 recibió una noticia que no fue nada alentadora para ningún poblador, mucho menos para los estudiantes de dicho sector, ya que la escuela estaba siendo clausurada por el Ministerio de Educación ya que no existía mucho alumnado. Dicha noticia generó diversas reacciones y la ADESCO no dudó en pedir ayuda al jefe edilicio de Uruazapa, el señor Juan Rivera, quien de inmediato comenzó a gestionar la reapertura con las instancias correspondientes. Su insistencia y esfuerzo ha dado resultado el Ministerio de Educación a través de la Directora Regional de Educación, licenciada Teresa de Jesús Velázquez, licenciada Leticia Reyes, asesora educativa, también la licenciada Francisca Esperanza Cálix y en representación de la Comunidad de Cacerío Las Mesas, señor Antonio Portillo, se realizó la apertura nuevamente de la Escuela de Cacerío Las Mesas. Para mí, excelente, como se está aportando el alcalde, los consejos, porque nosotros aquí somos pocas casas, pero las poquitas casas que hay somos bien, 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 bien unidas a hacer esa apertura que están haciendo ustedes, porque estábamos pensando eso de que la llevan a cerrar, dijeron, y dijimos de que no, porque no era eso la intención. Ya con 10 niños, 12, esto se sigue. Y lo felicito al consejo, al señor alcalde, a usted, Margarita, por preocuparse porque la vida llena de reunión, que eso se trató. Para mí, pues, excelente lo que me han hecho. Y decirle a la señora directora de allí, de los pilones, al de allá de Ulazapa, que los manden los chiquitos que se han ido para allá. Esa es la inquietud de nosotros, los señores de aquí en las mesas. Eh, profesora Bertita, a entregarle a la profesora Elsa Yanny Cabrera, que la envía a nuestra directora departamental, como un compromiso acordado con su alcalde. Nosotros le decíamos a la compañera Yancy de que vamos a revivir. Sí. El centro escolar cantó en las mesas, que ha estado por 14 años, ¿verdad?, con poca matrícula, de parte del Ministerio de Educación, con un acuerdo de apoyarlos a ustedes. Y aquí está nuestra profesora educativa, la Aligencia de Reyes, que tuvimos con su alcalde, que a pesar que las mesas es de la jurisdicción de San Miguel, su alcalde está apoyando al cantonal mes. ¿Verdad? Está empeñado de que la escuela no se quedara así. Claramente, y pues como alcaldía, le manifiesto los agradecimientos al Ministerio de Educación, a la directora enterina departamental, y a ustedes, pues, que han puesto todo su almero y apoyo, la licenciada Leticia, que, pues, ella tenía que hacer el informe, ¿no? Y como dijimos, ella puede ver los rostros en las caras de la comunidad, pero el arte de trasladar ese sentir en documentación allá, para que la gente pudiera percibirlo, es realmente un trabajo impresionante lo que hizo ella. Y, pues, fruto de eso es ahora que estamos ya reabriendo el centro. Agradecemos realmente por todo ese esfuerzo, y como alcaldía nos comprometemos acá con la maestra a darle todo el apoyo que se pueda. Yo represento a la alcaldía municipal en el área de proyección social y conmigo puede contar para lo que necesite. Ya el alcalde ofreció apoyar a la escuela de las mesas con un maestro de física, con un maestro de informática y con un maestro de inglés para los niños que van a asistir. Sí, pero como no tenemos computadoras, para que el maestro de computación, el alcalde ofreció dos computadoras para que usted se le pueda enseñar a los niños. Sí. Y como no tenemos cómo conectar las computadoras, el alcalde también ofreció hacer los trámites de la instalación eléctrica. Primeramente, Dios, en los próximos meses se va a hacer la tramitación con la compañía para la instalación eléctrica, y pues en unos meses vamos a estar con funcionamiento más que normal. Sí. Sí, en definitiva, la necesidad de mantener esta escuela abierta, la venida manifestando a ella, son esos niños de parvularia, esos niños pequeños que tienen que caminar dos kilómetros. Sí. ¿Verdad? Entonces, la educación se busca acercarla a ellos, porque la inclusividad se trata de eso, porque tanto el niño de la ciudad tiene derecho como el niño, pues, de recién. Sí, el niño de la ciudad tiene derecho a los niños. Y es por esa razón que ahora, compañera docente, el compromiso es de usted, ¿verdad? Por la comunidad, porque nosotros, desde nuestras funciones, estamos haciendo todo lo posible, la alcaldía, pues, proveyendo lo necesario. Ahora necesitamos que usted reviva esta institución, ¿verdad? Así que, bienvenida a esta institución. Sí. Y en base a todo este contexto, manifiestan usted su compromiso también. Y yo pienso, ¿verdad? Y a conocer la comunidad, porque uno tiene que conocer la comunidad para que ahí, pues, si me vean a mí y puedan mandar sus niños. Ah, Dios. Sí. El profesor se convierte en un promotor social. Sí. Entonces, bueno, en nombre de Dios, profesora y... Sí. Sí. Que el carisma del alcalde es muy interesante porque el jicaral pertenece jurisdiccionalmente con Macarán. Con Macarán. Sí. Pero siempre nos ha tomado en cuenta y sigue tomando. Porque me dijo la niña Julia que ya tenía nombrado quienes iban a mandar de regreso. Sí. Sí, sí. Por esa razón, ¿verdad? Y para acercarle a la educación, que estos niños no estén caminando esa cantidad de distancia y el riesgo social, es que esto se ha dado una aceleración maratónica porque el 6 de febrero fue el cierre, ¿verdad? Luego, el lunes de la semana pasada... Fue la reunión. Estuve el lunes 10 reunida con el líder de la comunidad y con padres de familia y ahora, pues, ya la apertura. O sea, que en 16 días... Hoy 16. Y la comunidad, claramente, como dice el dicho, no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Sí. Porque cuando se hizo la noticia de que se cerraba la escuela, la líder de la comunidad inmediatamente llamó al alcalde y desde ese momento nos hemos puesto en movimiento. Hemos venido a reunirnos con la comunidad día sábado. Todo el día estuvimos aquí hablando con ellos y ellos exponiéndonos el problema y que no querían y que no querían que se cerrara. ¿Y cómo hacemos? El domingo regresamos nuevamente, trabajamos los dos días, sábado y domingo, ese fin de semana, para que se moviera la comunidad, para que se hiciera y el alcalde comunicándose con niña Teresita. Y, pues, aquí estamos, gracias a Dios. Todo se ha dado en tiempo. Te ha resultado de ese tiempo. Sí. Muy bien. Se entregaron las llaves de la escuela a la nueva directora, profesora Elsa Yanni Cabrera, para que comiencen las clases y comience nuevamente la escuela a funcionar, para que los niños no tengan que caminar largos kilómetros para llegar hasta la escuela más cercana. Señor Juan Rivera, Edil Uloazapense, apostando por la educación y ayuda a nuestros niños y jóvenes que son el futuro de un mejor El Salvador y de nuestro municipio de Uloazapa. ¡Suscríbete! 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 Gracias.